Hola amigas y amigos cabagunos, ahora vamos a platicar de la serie de Friends. Friends es una de las series que han marcado todo un cambio en la historia de lo que eran las series. Es muy buena, a mí me encanta, honestamente es de mis series favoritas. Si tú quieres que sigamos haciendo reseñas de series, por favor no olvides darle like y no olvides suscribirte aquí a tu canal de Cabaguna Manualidades para que yo lo sepa. Ahora, también me encantará saber aquí en los comentarios tu opinión de esta serie, si tú la llegaste a ver, si te gustó, etc. Y si quieres proponernos que hablemos de otras series, por favor adelante, platícame de qué series quieres que platiquemos y con gusto hacemos dichas reseñas. Bueno, ¿de qué va Friends? Friends es una serie que habla de seis amigos, tres chicas y tres chicos, que son casi todos prácticamente vecinos, sino que viven en el mismo edificio, si viven muy muy cerca unos de otros. Se han conocido a lo largo de los años, dos de ellos son hermanos, que es Mónica y Ross, Rachel es la mejor amiga de Mónica del instituto, Chandler es el mejor amigo de Ross de la universidad, y Phoebe es una chica que en realidad no tengo idea de cómo conocieron, pero de hecho fue roommate de Mónica y a raíz de ahí ella se queda en toda esta dinámica de los amigos y de con ellos. Es una serie de humor ligero, la verdad todos quisiéramos tener unos amigos como los que te plantea la serie, porque son amigos entregados, son amigos que te apoyan en todo momento, que dan y hacen todo por ti. Está el que es casi casi workaholic, es decir, que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Está el que es fan de los dinosaurios, está el que de plano se dedica a actor, pero no consigue nada de trabajo, entonces su amigo prácticamente lo mantiene. Pero es una dinámica muy muy bonita, es muy interesante cómo fueron evolucionando la historia desde la temporada 1 hasta la temporada 10, de hecho la forma en la que cierran la temporada en la temporada 10 es una forma muy bonita, nunca se pierde un personaje, nunca cambian a ningún personaje, vas viendo la evolución de cada uno de ellos, cómo van mejorando, cómo van creciendo con la historia, cómo van madurando, pero de una manera bien interesante, las parejas que van teniendo entre ellos y obviamente con otras personas. Entonces la verdad está muy muy bonita, es una serie cómica básicamente, es comedia ligera, pese a que es gringa no es una comedia que tú digas ¡Ay! es gringo y no lo entiendo, la verdad es que sí está muy muy bien hecha. La traducción que hicieron cuando la estaban pasando en televisión abierta, una traducción muy muy buena, no hay queja de ello, que la ves en inglés y sí, salvo que te cambian algunas palabrillas, la verdad es que la idea sigue siendo la misma, entonces la verdad es una serie muy rica, una serie que si estás deprimido te recomiendo que la veas para que te animes, para que te distraigas de todos tus problemas diarios, es una serie con la que puedes estar haciendo una manualidad, puedes estar haciendo muchas cosas. Yo te soy honesta, por ejemplo, yo la pongo y me pongo a abordar, y me pongo a hacer mi quehacer, y bueno ya hasta los diálogos me sé de memoria, y la puedo escuchar igual en español que en inglés, de hecho gracias a esa serie sé bastante inglés, porque de pronto hay ciertas temporadas que te vendieron como esta, que no vienen en español, nada más vienen en inglés y con subtítulos, entonces bueno, ¿qué es lo bueno de esta serie? como te digo que te anima, que te relaja, todos sus capítulos tienen algo positivo, la verdad son un núcleo, unos amigos, valga la redundancia, que la verdad todos quisiéramos tener, hacen parodias y chistes de cosas cotidianas, como que las mamás nada más te critican, problemas con los novios, problemas en el trabajo, o sea que sí es como muy aterrizada, no es por ejemplo como Sex and the City, que de pronto todas, de pronto nadie trabajaba, pero tenían un montón de barro para andar en los mejores lugares, y en los mejores antros, y andarse comprando los mejores zapatos, y no sé qué, y decías, oye, pues de dónde sacan tanto barro, esta no, esta sí está muy aterrizada para los que somos mortales, y que sí necesitamos dinero para trabajar, y que no andamos así siempre, ay o sea, ¿no? con los mejores zapatos, y no, en la vida normal, que de pronto no tienes para la renta, y que de pronto, sí tienes a lo mejor para irte a un lugar bonito, pero bueno, te va a encantar, lo malo, obviamente si estás buscando una serie que tenga acción, que tenga drama, o que sea más seria, esta no es la serie, honestamente está siempre, aún en los capítulos que tienden a ser como más tristes, siempre al final los terminan con una nota bastante alegre. Lo peculiar de esta serie, o lo chido, empezaron la serie con que una era la pareja que iba a ser la protagonista, y curiosamente conforme fue creciendo esta historia, y que excelentes los escritores, ayudaron a que todos los personajes, los seis personajes fueran brillando, curiosamente de pronto como que en cada temporada tiene distintos protagonistas, los que son los protagonistas en las primeras tres temporadas, la verdad quedan un poquito de lado, y las siguientes tres, cuatro temporadas, es otra la pareja protagonista, ellos aparte de las series, se hicieron amigos a nivel personal, y entre ellos se apoyaban un montón, de hecho es súper conocido, que de pronto nada más a la pareja protagonista, los protagonistas, los productores, les iban a dar un aumento, y todos se unieron y dijeron, que no, que ni él, que ni más, que a todos les aumentaban el sueldo por igual, porque todos eran igual de importantes para Friends, y como se unieron, consiguieron que de verdad el aumento fuera para todos, entonces, de verdad que ellos fueron amigos, dentro y fuera de la pantalla, es una serie que de verdad te va a encantar, como te decía, son diez temporadas, puedes conseguirlas por separado, también te venden en las tiendas de, como mix of y todo eso, te venden ediciones especiales, chiquitas de un solo disco, con unos cinco o seis capítulos, que son los más importantes de cada temporada, o también te vienen sets completos, con las diez temporadas, que traen o taza de regalo, o playeras de regalo, etcétera, y te sale más barato, comprar así todo el set junto, si nunca lo has visto, te recomiendo que los veas, los puedes ver también, algunos capítulos creo que están aquí en Youtube, si no también están en Cablevisión, o en cualquiera de estas nuevas modalidades de televisión, vía internet y todo esto, entonces, para que veas estos capítulos, y si te gustan, créeme que vas a querer devorarte todas las diez temporadas, porque está muy muy bien hecha, y no te vas a aburrir para nada, y siempre vas a terminar con una sonrisa de oreja a oreja, bueno, si este tipo de videos te gustan, no olvides darle like, te mando un enorme beso, y no dejes de suscribirte aquí, a tu canal de cada una de las modalidades, bye.